¡Vámonos con el comentario de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos! Y el país de allá. Hoy hay en el área internacional varios temas interesantes. Voy a comenzar, José Luis, con uno. El tema principal de hoy definitivamente es el cumplimiento del primer aniversario del asalto al Capitolio en Estados Unidos. De eso vamos a hablar, por supuesto. Pero vamos a hablar, José Luis, brevemente. De un tema que parece de deportes, pero que en realidad se ha convertido en un tema de un encontronazo bilateral entre dos países que está relacionado con la situación de la negativa de mucha gente a vacunarse. Entre ellos, bueno, pues estrellas principales del deporte mundial. Nova Djokovic. Nova Djokovic, que es ahora el tenista, ¿verdad?, número uno del mundo, es serbio. En Australia se va a jugar en este mes el Abierto de Australia, un evento que él ha ganado ya nueve veces. Y él llegó ayer a Australia para participar del próximo Grand Slam. Creo que es el 17 de este mes que se estaría jugando. Pero, ¿qué pasa? Que él llegó y a su entrada al país no presentó pruebas de que se había vacunado. Él ha sido un consistente negacionista de la vacuna. Así es. Ha dicho que él no se va a vacunar y no ha mostrado ninguna prueba de que se ha inoculado absolutamente. Entonces, cuando llegó al aeropuerto de Australia, se inició en ese país una protesta en la sociedad australiana porque se entendía que si lo dejaban entrar sin vacunarse, se le estaba dando un privilegio. Exacto. Se le estaba dando un privilegio que era irritante. Lo único en que estaba de acuerdo, Rosendo, vacunados y no vacunados en Australia, que han estado en guerra casi civil, en lo único que estuvieron de acuerdo fue cuando ayer salió toda esa sociedad a decir, no, no, espérate, espérate, espérate. Tanto los que estamos de acuerdo como los que no, nos han obligado, no pueden darle a este hombre, por buen atleta que sea, un trato de privilegio. Estando ya en Australia. No, estando en Australia. El tema comienza a desencadenarse ya con él en el aeropuerto. Eso se llama un país, ¿verdad?, que respeta las instituciones. Pero aquí te lleva un crucero de turistas y tú no sabes si están vacunados o no están vacunados, en medio de la ola más alta de contagios, más alta de contagios que registra la pandemia. Entonces, la situación obligó a intervenciones incluso de los dos mandatarios. Sí, sí, sí. De el presidente de Serbia, Alexander Bushik, y del primer ministro de Australia, Scott Morrison. Ambos hablaron ayer, se refirieron a la situación de Novak Djokovic. El primero fue el primer ministro australiano, Morrison. Él dijo, la visa del señor Djokovic fue cancelada. Correcto. Las reglas son las reglas, especialmente cuando se trata de nuestras fronteras. Nadie está por encima de la ley. Nuestra fuerte política de fronteras ha sido clave para que Australia tenga uno de los índices de muerte por COVID-19 más bajo del mundo. Seguiremos siendo vigilantes en eso, escribió el primer ministro australiano. Y el presidente serbio, Alexander Bushik, emitió también un mensaje sobre el tema. Dice que lo que ha ocurrido con Novak Djokovic es un abuso, dijo el presidente serbio. Y dijo específicamente, toda Serbia está con él y nuestras autoridades están estudiando todas las medidas para que este maltrato al mejor jugador de tenis del mundo acabe cuanto antes. La verdad que el tenista se tuvo que pasar 10 horas en el aeropuerto esperando que se resolviera la situación. No se resolvió, todo lo contrario, se les revocó la visa y se dio una orden de deportación. Entonces los abogados que se pusieron a su servicio intervinieron y lograron retrasar la orden de deportación. Y lo trasladaron entonces del aeropuerto a un hotel de Melbourne, allá en Australia. Y ahí está esperando a que se resuelva la situación. Pero ya vemos como una situación de una luminaria mundial no vacunada desata esta controversia, este encontronazo entre dos países, Australia y Serbia. Y, Rosendo, por último, porque ese tema yo creo que va a durar unos días. Sí, sí. Están desde los que ven a Jokovic como un héroe, porque hay quien dice, bueno, mira, él por sus convicciones se está dejando de ganarse unos cuartos. ¿Qué verdad? Hay quien dice que por su estupidez. Hay quien dice que por su convicción de no vacunarse. En el caso de la discusión que tú sabes que es dura, dura, durísima, ideológica en todos los aspectos. Hay quienes lo ven ahora como un villano mayor. Hay quienes lo ven como una especie de resistencia, ¿no? A este tipo de controles. Entonces, definitivamente que algo va a tener que cambiar, Rosendo, en la narrativa de educación, en la narrativa de tratar de convencer, más que imponer, porque este tipo de cosas, yo no sé si están generando el efecto, vamos a decir, que desearían los gobiernos cuando este tipo de cosas ocurren. La verdad es que es un tema que va a estar, como tú dices, es un tema muy complicado. Y es la situación que está viviendo el mundo hoy por el tema de la vacuna. Australia tiene una política con eso. Dura, durísima. Muy dura. Y este señor, si no se había vacunado, no debió de viajar a Australia y tener que pasar por esta situación. Porque ya estaba advertido de que aunque tuviera la visa, si no estaba vacunado, ahí va a haber problema. Y se desencadenó la situación ayer en el aeropuerto cuando él trató de entrar al país. Vamos a ver qué va a pasar en los próximos días, pero todo parece indicar que por las palabras del primer ministro, Scott Morrison, es una situación que no tiene solución favorable para el campeón del tenis mundial. Y pasamos allá a Washington, 6 de enero del 2021. Donald Trump, primero, para ese día estaba convocado al Congreso para ratificar el triunfo electoral que había obtenido el candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, el 3 de noviembre del año 2020. Ese día el Congreso iba a votar para ratificar el resultado de las elecciones. Es una norma que establece la Constitución de los Estados Unidos. Hay elecciones, se escoge un candidato, pero el resultado de esas elecciones tiene que ser ratificado luego, primero por los congresos de cada estado y luego por el Congreso Federal. Y eso iba a ocurrir, o ocurrió, como tal ocurrió, el 6 de enero del 2021. Para ese día, el entonces presidente en el cargo, Donald Trump, que había sido derrotado en esas elecciones del 3 de noviembre del 2020, una derrota histórica por razones, sobre todo en los resultados. Ningún candidato, ni siquiera para ganar la presidencia de los Estados Unidos, había sacado jamás la cantidad de 74 millones de votos. Aunque tampoco ninguno de los que ha perdido ha sacado tanto tampoco. No, espérate. Ningún candidato para ganar la presidencia de los Estados Unidos, ni siquiera Barack Obama, había sacado 74 millones de votos. Así es. Es impensable que con esa cantidad pudiera perder. Ahora, nunca antes tampoco ningún candidato había sacado 81 millones de votos, como obtuvo el candidato del Partido Demócrata, Joe Biden. Le ganó ampliamente en el colegio electoral, que es el que definitivamente decide la presidencia en Estados Unidos. Y le ganó por casi 7 millones de votos. En el voto popular. Fue una derrota contundente, independientemente del resultado histórico también para el candidato perdedor. Pero Donald Trump dijo que eso fue un fraude, que él ganó esas elecciones, hizo todos los intentos en diferentes estados, tratando de revertir el voto o el resultado electoral en varios estados. No lo consiguió. Y entonces se programó, para el mismo día en que se iba a ratificar el resultado de las elecciones en el Congreso, se programó una manifestación en frente de la Casa Blanca. Y desde allí, de alguna manera, se incitó a una cantidad de partidarios del presidente, de Donald Trump, para que fueran al Congreso a tratar de evitar de que aquel resultado electoral fuera ratificado. Para unos, ha sido el peor ataque a la democracia estadounidense. Para otros, incluso, se trató de un intento de golpe de Estado. Algo impensable en Estados Unidos. En más de 200 años de historia, dicen que desde el punto de vista político, es lo peor que ha pasado en ese país. Para hoy, hay diferentes, hay muchos actos programados. Lo bueno de todo eso, y yo insisto con el tema de la fortaleza institucional, es que Estados Unidos tiene sus instituciones, y esas instituciones se colocan por encima del interés político. En la República Dominicana estuvimos al punto de una confrontación entre partidos políticos en el marco de una campaña electoral, suspensión de elecciones, con uno desaguisado que nadie sabe. Un juez del Tribunal Electoral acaba de decir que él se la jugó, que se comprometieron con él, que él se la jugó, que trabajó, que compiló prácticamente contra un partido. Pero no hay consecuencia de eso. Nadie ha llamado al juez Madera para que dé una explicación al país sobre cómo fue que él se la jugó, y qué fue lo que hizo, y cuáles fueron las motivaciones que él tuvo para violar la propia ley electoral, facilitando candidaturas que violaban la propia ley electoral de manera administrativa. ¿O por qué razón él asumió una especie de tutelar las labores administrativas de la Junta Central Electoral a través de sentencias? Porque hay que recordar que hasta 10 días antes de las elecciones, ese señor le estaba aprobando candidaturas. O sea, ¿en qué medida las decisiones de la Junta del Tribunal Electoral, aprobando, aprobando, candidaturas tránsfugas, violando la propia ley electoral, pudieron afectar el trabajo para la colocación de la fotografía de los aspirantes? Lo hizo de manera deliberada. Y todo el mundo sabe aquí que el Tribunal Electoral sustituyó las labores administrativas de la Junta Central Electoral. Fue de manera deliberada porque él dijo que él se la jugó. Entonces, pero lo que hizo Donald Trump en el Capitolio, hay consecuencias, pero aquí no hay consecuencias. Hay consecuencias, no solo ya hay varios, decenas de los que participaron en esos eventos. Y este descarado se atreve a ir a un acto público, que si yo fuera el pueblo de Montecríti le quitar el nombre a esa calle, porque este es el país más insólito, aquí le colocan el nombre a una calle de un individuo que yo no sé cuáles son los aportes. El aporte más grande que ha hecho el señor Madera fue haberse la jugado. Y ese es el logro que él destaca en un acto público donde le están colocando el nombre de una calle en su ciudad natal a él. Entonces, como hoy se cumple el primer aniversario del asalto al Capitolio del 6 de enero, año 2021, habrán actos especiales para conmemorar la fecha, sobre todo en el Capitolio. El presidente Joe Biden a las 9 de la mañana de hoy estará frente al pueblo norteamericano emitiendo un mensaje desde el Capitolio. Ya la Casa Blanca, a través de su vocera de prensa, James Psaki, ha adelantado algunas de las cosas que estaría diciendo hoy el presidente de los Estados Unidos en relación con aquellos acontecimientos. Joe Biden, desde en su ya casi un año de gobierno, creo que es el 20 de enero de este mes, que va a cumplir un año, no se ha referido nunca directamente a Donald Trump, absolutamente. Y la Casa Blanca ha evitado también referirse directamente a Donald Trump y lo que significó su participación en aquellos eventos para desencadenar esos acontecimientos. Pero hoy, ya en este acto de primer aniversario, parece que el presidente Biden no tendrá reparos y va a señalar directamente a Donald Trump como responsable de lo que pasó allí, que costó la vida de por lo menos cinco personas, entre ellas agentes de la policía, y que dejó decenas de heridos. Hoy hay decenas de participantes, eran grupos de gente radicalizados, trompistas radicalizados, sobre todo de grupos supremacistas blancos. Hoy hay decenas que han sido enjuiciados, hay varios que ya tienen incluso condenas, y el expresidente Donald Trump está siendo objeto de una amplia investigación por parte de un comité del Congreso de los Estados Unidos, y parece que habrá consecuencias para él. Pero lo más importante es que hoy estarán estos actos, va a hablar el presidente, va a hablar la vicepresidenta Kamala Harris también, habrán otras intervenciones, como la presidenta de la Cámara de Representantes, y en definitiva, hoy parece ser que el discurso del presidente Biden y de la Casa Blanca con respecto a Trump va a cambiar con respecto a lo que fue su participación en aquellos actos de los cuales se le va a atirdar como el principal responsable. Hay que decir que independientemente de todo aquello que pasó, Donald Trump sigue concentrando el mayor liderazgo a lo interno del Partido Republicano, y que proyecta presentarse otra vez como candidato para las elecciones del 2024. Hay algunos republicanos, como la representante Liz Cheney, del estado de Wyoming, una republicana que se ha resistido a Donald Trump, e incluso ha pagado algunas consecuencias personales. Ella dice que Donald Trump jamás debería ocupar otra vez la oficina Oval. ¿Por qué sería la muerte de la democracia en Estados Unidos? ¡Llévatelo cundo!